A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, te fuiste y ya no sé quién soy, ya no sé quién soy. No hay aire para respirar, ni fuerzas para continuar. He luchado con mis fuerzas, para seguir en pie, he buscado un porqué. No hay nada más difícil que vivir sin ti, no hay nada más difícil que vivir sin ti. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Me haces falta tú, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Me haces falta tú, el ritmo de la vida me parece mal, completamente mal. He perdido la esperanza, se ha partido mi balanza, todo me cansa. Despierto y te recuerdo al amanecer, despierto y te recuerdo al amanecer. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Me haces falta tú, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Me haces falta tú, me haces falta tú. Me haces falta tú, me haces falta tú. Me haces falta tú, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Me haces falta tú.